Este fuego frente de ojos es algo increíble, increíble, que no son películas ni noticias, es lo real, es que no tienes salida, ¿dónde saltamos de 18? Pues para dormir me tomó una pastilla y justo pues estaba con el efecto y él venga a porrazos, a porrazos y yo desorientada, no sabía ni lo que estaba pasando ni sucediendo, me cogió, me bajó, bueno. Empezó por de abajo, subió hasta arriba, no sé, hasta piso 15 me parece, que no podía más. ¿Abría la puerta él? No, la abrí yo, pero porque insistió, insistió y bueno, insistió y me desperté, bueno, me desperté bien y bueno. Y nada, empezamos a avisar a todos los vecinos como pudimos, las vecinas de arriba mía se bajaron para abajo, yo tuve que despertar a la niña que la tenía en la cama y eso, y vi que ya había tanto humo que era imposible bajar. O sea, yo tenía 14 plantas hasta la planta 11 y estaba ya todo mi pasillo de humo, la casa y todo. Pero claro, muchos estábamos durmiendo, entonces el humo pues, yo creo que fue el humo que no nos dejó despertar. Hasta que insistió, insistió la vecina con el teléfono móvil y ahí es donde nos despertamos, con el ruido del teléfono móvil. Y nos dijo pues eso, que había fuego, que dónde estábamos, que nos estaban buscando los volveros y le dijimos que estábamos en casa, claro. Porque yo ahora es que estoy, ya te digo, estoy con la cabeza que es que ni me lo creo, vamos, o sea, pues no decirte que seguiríamos durmiendo. Pero bueno, gracias a Dios estamos aquí. Gracias. Gracias.